Bienvenido, esto es La Ruta del Ocio. Una de las ferias más populares cumple 15 años, conglomerando lo mejor de las tortas en la ciudad. Aquí te presentamos dos de la infinidad de opciones que encontrarás. Estamos en la explanada de la delegación Minuciano Carranza y estoy representando a mi negocio que es Santa Tierra. Esta vez nos tocó hacer tortas. Aquí estamos vendiendo lo que son carnes de arrachera, chistorra, chorizo argentino. También tenemos pierna de cerdo y cosilla de cerdo. Santa Tierra comúnmente vendemos lo que son aguas exóticas, ya sabes, frutas poco comunes, que van más allá de un limón horchata y jamaica. Ocupamos lo que es el maracuyá, el jengibre, especies como el cardamomo. Ese es como nuestro fuerte, las aguas exóticas. Pero también manejamos lo que son mermeladas y son mermeladas artesanales. Estamos ubicados en el mercado de San Juan Gourmet, que está ahí en la calle de Ernesto Pujibet, entre el metro Salto del Agua y San Juan de Letrán. Es el local 301 y nos encuentran así, como Santa Tierra. Los invito a probar productos poco comunes. La comida internacional también tiene su lugar. Así es como la comunidad colombiana participa y se adapta en la Feria de la Torta. Y queríamos fusionar gastronomía tanto de nuestro país como del país mexicano. Entonces, cordialmente, el país de México nos ha ofrecido esta oportunidad. Y año tras año estamos participando aquí en la Feria de la Torta. O sea, prácticamente tenemos la torta tradicional, pero con ingredientes colombianos. Tenemos nuestra especialidad, que es la torta a la llanera, que es una carne muy conocida en el oriente del país. Estamos vendiendo lo que son las arepas rellenas y estamos vendiendo empanaditas y postres también, como la yuca o tapioca, que la queremos promover aquí. Participamos en otras ferias y también de forma privada, cuando se necesitan banquetes o alguna reunión social, también se les lleva lo que es toda nuestra gastronomía. Y que realmente vale la pena que vengan y prueben, van a quedar al 100% satisfechos con la comida que les estamos ofreciendo.